¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon negro de los Zelda Loki y lo dijimos justo por aquí en las Cloacas, habíamos vencido al equipo Plasta, habíamos hablado con Camus y había aparecido a Cromo, así que vamos a ver si nos sale algún primer Pokémon de ruta porque puede estar bastante interesante, vimos que aparecían Staraptor, que aparecía Durant, que no me interesa mucho, que aparecía Rayquaza, que aparecía Aaron, que también está bastante bien, así que veremos qué nos sale. Vale, vamos a darle... ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Aaron! ¡Me mola mucho, Aaron! ¡Me mola mucho! ¡Me mola muchito, Aaron! Vale, vamos allá, vamos allá con este Aaron maravilloso, que se va a venir a mi equipo, a filar. ¡Hombre, que sí se va a venir a mi equipo este Aaron! Porque Aaron, la iron, agron, tío, es la leche, es la leche y vinagre, ¿vale? Duérmete un poquito, amigo Aaron. Ahí está. Perfecto. Aaron se ha dormido. Bolsita, Pokéball y vamos a tirarle una Pokéball porque no creo que haga falta una Super Bowl y si no, pues le tiro una Super Bowl. No tengo ningún problema porque supongo que ya podremos contar con Super Bowl en la tienda. Uno, dos, tres... ¡Ahí está! Vale, pues vamos a sacar el dadito. Esta vez vamos a ir desde abajo, ¿vale? Porque si queréis un mote solo tenéis que darle retweet al tweet que está aquí abajo fijado en los comentarios. Vale, tengo aquí el tweet, creo. O a lo mejor se me ha cerrado Twitter, puede ser, y lo he perdido todo. A ver, en un segundo que lo encuentro ya mismo. Que fue hace poquito. Aquí. Bien. Tenemos 12 retweets. Esta vez vamos a empezar desde abajo, ¿vale? Y desde abajo vamos a mirar el dado. Como dije la otra vez, voy a tirar dos veces porque la primera parece que tiene un bujo o algo así de que siempre sale el mismo número que le das. O sea, si yo le doy, seguro que sale un 2 también otra vez. ¿Veis? Sale un 2. Pues ahora sí que sí. Vamos a darle. Y sale un 6. El 6 desde abajo. A ver, quita esto. El 6 desde abajo es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se va a llamar Patata. Espero que te guste Patata. Espero que te guste Patata porque siempre mola un montón el Pokémon que se llama Patata. Si os acordáis ya estuvo Patata rey del infierno. Así que... Podemos tener otro Patata rey del infierno. A ver. Patata. 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 Patatita. Un saludito para ti que eres un grande. ¡Hala! Pues nos llevamos un Aaron maravilloso. Quiero pasar por aquí porque lo mismo hay algo. Efectivamente. Tiene pinta muy sospechosa este sitio. Vaya Isperou. ¡Guau! ¡Maravilloso! Pero tenían pinta muy sospechosa. Y vamos. A ver qué más me podía haber tocado por aquí. Pues un Rayguaza bien rico. Rayguaza bien rico. También te digo. No me interesa ahora mismo luchar contra Rayguaza. ¿Qué quieres que te diga? A ver. No voy a ir al gimnasio. Fuerza bruta. En serio. No voy a ir al gimnasio. No voy a ir al gimnasio. No voy a ir al gimnasio. Vamos a cambiar a... A Deneris. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Por favor, ¿me dejas ir? Doble rayo. Eso es de tipo picho, ¿verdad? No me debería hacer demasiado. Huir, por favor. Escapa sin problemas. Vale, gracias. ¿Tengo algún repelente o algo? Creo que no. Pero estaría bien tener un repelente. Vaya hostia me ha dado, ¿no? Papo. Piedra alba. No tengo repelente ni mierdas. No tengo repelente ni mierdas. A ver, vamos a poner otro Pokémon distinto. Vaya guantazo me ha dado mamá. Vamos a poner a Murdoch de primeras. A ver. Vamos por aquí. Vale. Vamos por aquí. Y me gustaría salir de las cloacas. Sin problemas, Rayquaza. Me gustaría salir sin problemas, Rayquaza. De las cloacas. Es de tipo hielo. Yo que tú me dejaría escapar. Vale. Bucle aire. El tiempo ya no ejerce ninguna influencia. Vale. Huir, por favor. Escapa sin problemas. Perfecto. Vale. Y ahora vamos para acá. Por favor, dejadme ya en paz, Pokémon de la vida. Uy. Un gocita. Creo que nunca jamás en la vida he tenido un gocita ni ninguno de su de su rama. De, de... No lo he tenido nunca, tío. Creo que no. Jamás, jamás. He tenido los, los, las contrapartes, ¿no? Los, los de Unicruus estos. Pero no he tenido nunca... No he tenido nunca... Creo que era por el otro lado, ¿verdad? Nunca he tenido... Gocita. La verdad. La verdad es que es un Pokémon que tampoco me interesa mucho. Sinceramente. Intimidación. Que sí. Perfecto. Huir. O sea, me parece que era eso, ¿no? Que en blanco... En blanco había uno y en negro había otro. Hola. No te esperaba yo. Pensaba que serías alguien random, pero no alguien que combatía. A mí no la parezca limpiando. Haces un montón de ejercicio. Vamos. Que mientras paso la escoba entreno mis Pokémon. Vale. No sé qué decirte yo, ¿eh? Amigo. Me encanta tu sprite, pero nadador Lola... Creo que ya nos hemos enfrentado... Ya nos hemos enfrentado a otro nadador Lola, ¿verdad? En otro momento. A ver. Murdock. Te voy a hacer un pico taladro que te parece. Es un Kerm... Sankern. A ver. Pico taladro para ti y te... Vamos. Eres de los Pokémon más débiles que existen, así que... Deberías irte un poquito a cagar. Vale. Siente pico. Y va a enviar a Celos. Pues vamos a cambiar a Sergius, por ejemplo. Está bien, Sergius. Creo que tengo que ir para arriba, hacia la derecha y luego ya bajar. Vale. Papam, 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 para, 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 para... El Celos Rosita. Vale. Danza Pétalo. Para ti. Y deberías morir muy fuerte. Sinceramente. Ahí está. Es que no había ninguna duda de que ibas a morir. Sergius, nivel 17. Genial. Quiero aprender el movimiento con Toneo. Uf. Puede estar bien y puede no estar bien. Sigue, no. No. Me gusta como está Sergius ahora mismo. Ah, y bueno, al combate, he visto una mancha y no puedo con eso. O sea, que te has concentrado por eso, eh. Piyin. Ahí. Ya volveré aquí cuando tenga reperentes y todas las cosas estas. A ver. Vamos para acá. Es que me da un miedo los Rayquaza, tío, que no os hacéis ni idea. No os hacéis ni idea del miedo que me dan ahora mismo. Uir. Vale. A ver, siendo rápido, como es Murdoch, no creo que tenga problema en huir, pero la net me ha dado bastante mi ADT, vale, por aquí perfecto, ya no tenemos ningún problema vale, perfecto entonces, hola Iris ya hemos hecho todo el rollo tu amigo, parecías estar hoy enfadado, ha ido todo bien en las cloacas, ¿qué vas a hacer ahora? te has cruzado con Camus, el líder de gimnasio en las cloacas, ¿no? tal vez te vendría bien ir al gimnasio Pokémon para ponerte a prueba estoy segura de que a través de los combates tu equipo Pokémon te entenderá cada vez más vale, voy a mirar a qué nivel está Camus, porque lo mismo me puede dar un palizón, ¿sabes? a ver Camus Kus no, Camus, por favor móvil, Camus Camus, Camus, Camus a ver, Albert Camus, no Camus Pokémon a ver Camus, ahí está inglés se llama Burj, qué raro a ver Camus en los videojuegos obviamente Sprites Pokémon negro y blanco y en el 2 ¡uh! nivel 22 ¡24! ¿a dónde vas? ¿a dónde vas a dónde vas por Camus? voy a ir al centro Pokémon eso sí vamos a dejar a vamos a dejar el ¿quién eres tú? ¿qué? ¿cómo se reponen los Pokémon? lo siento, pero no tengo ni idea ¿sabes lo que es Geonet? sí, lo sé anda, ¿conoces Geonet? muy bien deja que te enseñe algo pero no se lo digas a nadie ¿vale? cuando usas Geonet que te ha registrado la ubicación de la que accedes ¡guau! no me interesa para nada porque no tengo internet ahora mismo en el emulador vale, damos unos segundos perfecto vamos a dejar a a nuestro amigo patatita en el en el PC bien perfecto me esperamos volver a verte yo también espero espero volver a verte y con todos los que llevo ahora es decir que no me hayan quitado ninguno a ver mover Pokémon ¿tienes algún objeto? creo que no pero lo mismo sí no tiene rayos fusión ataque aéreo lanzamiento y afilar a ver vale las cloacas rayos fusión mola ataque aéreo mola también lanzamiento no tanto y tiene cabeza roca que impide que los Pokémon se dañen con sus propios movimientos es decir yo que si si utilizase Invite Igneo pues no se haría no se haría daño pues nada está bien el asunto no, no quiero cambiarle nada bien pues vamos a moverte aquí a la cajita hasta que podamos usarte patatita pues muy bien me gusta mucho patata me gusta mucho en cuanto a ataques no tanto pero puede ser un buen Pokémon a ver que hay aquí porque a lo mejor hay Pokébol de las que a mi me gusta ya lo sabéis así que vamos a mirar hola muy buenas ¿en que puedo ayudarte? comprar Sanabol Mayabol Nidobol pues no no tienen no tienen y obviamente de las otras no pero a lo mejor tienen Super Bowl Super Bowl sí que me interesan y repelentes repelentes también me interesan a ver muy buenas vale quiero Super Bowl que llevo solo dos y voy a comprar por lo menos dos pues ocho vale sí aquí tienes vale genial ya sabéis que pociones y nada de esto podemos comprar pero repelentes sí así que repelentes voy a comprarte unos 7 por ejemplo venga porque no ala de nada hasta luego vale vamos a ver si podemos capturar algún Pokémon en alguna ruta o algo de eso porque es que entonces y podemos seguir entrenando y todo el rollo porque es que si no se nos va la vida con con Camus tío que está a nivel 22 mínimo vale pues vamos para acá y vamos a ver si la ruta esta del desierto pues sí que me dejan hacer el rollo a ver ¿habrá algo aquí en la papelera? la papelera está vacía pues nada entonces pues nada entonces madre mía esto mola un montón tío yo flipé cuando yo flipé cuando jugué a este juego en plan de guala tío que de gente jajaja y ahora es como super normal vale uy Bel oye oye una cosita jajaja te he visto por la ciudad y no podéis evitar seguirte llévate este es un zahori pues ala un zahori muchas gracias ha tenido un zahori vale si eso es el zahori podrás localizar objetos que no se ven a simple vista es muy emocionante estar buscando Pokémon y encontrarte un objeto ahora adiós y ánimo y que más oye una cosita si es el menú del zahori la lista te la habitas o lo que sea porque no lo registras a ver creo que en este libro podría como ya van a hacerlo aquí está ya lo ya lo he ya lo he hecho ya lo he hecho tú eres otro de los arlequines estos diría que no has probado no has probado el concurso nada pues entonces este no es insignario en el campo de batalla que no se que que si busca el arlequín ya y aquí hay algo no está vacía pues nada entonces vale pues vamos a ver si puedo what espero que no sea esto un un ya no es un desierto esto no lo recordaba anda hola mira con atención el color de la arena los Pokémon están escondidos en la arena de color más oscuro vale y tú eres una entrenadora o algo de eso porque a ver lo suyo sería sacar a la net por ejemplo o a Pelusa pero ya sabéis que me fío más de la net que de Pelusa ahora mismo vale hola tú sí que sí eh combater es la forma más rápida de hacerse fuerte vale pues eso vamos a intentar combatir aquí con gente y luego vamos con Camus marinero Cecilia pues a ver que me sacas marinero Cecilia el Scizor vale no sé qué tal le irá el Sable Místico por ejemplo a a Scizor así que vamos a intentar probarlo Avalancha no me debería hacer demasiado ¿verdad? efectivamente Sable Místico ¿cuánto te hace? porque eres de tipo acero también no te hace una mierda eso es lo que te hace una mierda beso dulce no te canto al oído Cecil y eso que no tienes oídos te canto al oído vale muy bien pues te hago hidrocañón a ver qué tal te funciona si se lo está dormido como un tronco hidrocañón tush vale no está nada mal está dormido y la net se necesita recuperar pero ahora te hago otro y venga hasta luego hasta luego hasta luego Manny Carmen hasta luego Scizor mola tantísimo ahí está Scizor hasta luego 841 maravilloso la net sube nivel 17 genial quiero aprender tormenta arena no no me apetece tormenta arena vale no aprender tormenta arena bien yo nivel 18 si señor la net se ha subido a nivel 18 vale galvántula galvántulita que te saco yo galvántula a ver lo suyo sería murdo pero es que no quiero que suba más bueno tiene que subir más de nivel pero quiero ir equilibrando al equipo vamos a sacar Denerys con roca afilada con roca afilada y también tiene hueso meranca así que podría ir bien porque galvántula ya sabéis quién es ahí está como mola galvántula me encanta el diseño me parece súper guay roquita afilada acuaro no te cures hombre si estás ya a tope roca afilada para ti tus venga hasta luego cari vale restaurado para ese pero vamos que tampoco tanto hueso venán para ti giga drenado te tienes que curar con todo lo que haces en esta vida galvántula eh hueso meranca venga hasta luego venga hasta luego 700 y pico madre mía va a subir hasta nivel 19 que lo estoy viendo uh pues casi quiero entrenar tan bien como a todos es mi objetivo a partir de ahora bueno pues muchas gracias me siento halagada señorita vale estamos en arena estamos en arena en arena en arena en arena en arena no bolsa no no quería la bolsa quería ver cómo está la net vale está bien está bien yo porque sé que le han dado un golpe pero no sé cuánto le han dado oh los krastel no me acordaba de ellos hola que tal cole estas rocas han aparecido aquí aquí plantadas de la noche a la mañana menuda gracia que me ha hecho porque ni siquiera el movimiento fuerte es capaz de apartarlas del camino ya porque no son rocas son pokémon son krastels vale a lo mejor camu sabe algo que son pokémon de tipo bicho vale algún pokémon por favor quiero mi primer pokémon de ruta a ver y si me quito la bici quírate la bici ahí está primer pokémon de ruta que es jinx es un buen pokémon pero no me entusiasma es un buen pokémon pero no me entusiasma la vida a ver cantito pa ti zumbido vale de tipo bicho no me debería hacer mucho pues si me hace un poco la defensa especial ha bajado cantito pa ti vale pues un jinx oye pokémon tipo tipo hielito que no he tenido ninguno hasta ahora super ball para ti a ver que tal te va pi 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 venga uno pues no pues ni uno ni dos ni nada parecía que la habéis atrapado estás dormido como un tronco voy a intentar otra por si acaso porque porque no venga dale caña vamos allá uno y no y no no te despiertes vale es que no tengo nada porque sale místico a lo mejor se lo carga maquinación hidrocañón yo creo que también se lo cargaría no se podemos probar a ver tampoco es que sea un pokémon que me flipe sabéis en plan de si no lo atrapamos tampoco me pasa nada hidrocañón vale maldición llega a usar algo llega a usar algo y me me mata a la net no se porque he hecho esto cambia así como así como ya vale cambia eeeh zumbido no zumbido con con daenerys por ejemplo porque con con murdo no con murdo desde luego que no a ver daenerys dale caña zumbido cuánto te hace zumbido a ti joder como da el zumbido tío eeeh voy a huir directamente es que ni quiero al al jinx es que ni lo quiero tío de verdad prefiero ahorrarme problemas prefiero ahorrarme problemas o sea voy a curar ahora mismo ni lo quiero o sea me me valen con los que tengo ahora mismo me vale con los que tengo ahora mismo prefiero ahorrarme problemas y se acabó el rollo venga vamos para allá a ver por aquí vale por aquí voy a pasar por aquí porque hay un sitio que es el insignarium me parece que es este de aquí que es donde hay otro payaso de estos y es que a lo mejor me dan algo importante o no lo sé la verdad esto no es el insignarium que es este sitio parecía yo creo que era el insignarium adivinarte los sentimientos no sé qué no puedes cambiarle el número de Pokémon que has intercambiado ya lo sé hola que tal soy un inspector de motes ah no no quiero cambiar vale y tú hola quieres que te dé un masaje a tu equipo de Pokémon si ya que estamos pues yo que sé la net me da igual si es para que le suba la felicidad pues ya está ya hemos terminado eh y tú qué soy una pitonisa que no me interesa la pitonisa ni nada a ver pero este sitio no era el insignarium tenía el simbolito en la en la puerta a ver piso 1 supongo ajá este es el insignarium sí señor vale voy a cambiar de Pokémon porque no quiero que me hagan un combate sorpresa y tal y yo con la net así de primera así que no vale vamos con Murdock a ver tú este es el concurso de buscar a Arequín sí el insignarium vale no para el de acumular insignias eh no no me interesan las insignias lo siento papelera vacía algo más por aquí parece que no así que me voy a la planta 2 por ejemplo a ver que hay porque hay veces que hay cositas interesantes en sitios de estos yo qué es esto esto es lo de lo de Oriza o Oriza como se llame la señora esta con el tema de los sueños ¿no? ojo me encantaba lo del tema del Global Link me encantaba muchísimo oye entonces ya sabrás cómo se utilizan los PC del centro Pokémon ¿no? yo se le he encargado de esas cajas me llamo Trufa ahora en vez de poner PC de alguien pone PC de Trufa y ya está anda pero si tienes un blog de amigos ¿no podrás registrar a tus amigos usando la conexión Wi-Fi de Nintendo que sí que tal ahora te voy a explicar cómo poder registrar los que no me interesa no me interesa nada Trufa ¿quieres preguntarme algo? no captura Pokémon que sí ¿y tú qué? hola soy la ayudante de Oriza ¿quieres preguntarle algo del estudio de sueños? no me encantaba pero no ya no funciona el tema joder le he dado tres veces ¿en serio? le he dado tres veces sin querer que no que quiero salir ahí está algo aquí no y tú no me dices nada ¿verdad? hola por si no lo sabes mi nombre es Oriza estoy investigando estoy llevando a cabo un estudio acerca de los entrenadores Pokémon interesante que sí y algo imprescindible para tal estudio sin lugar a dudas sincronizar el juego que sí era una especie de página web o algo donde jugabas y hacías como minijuegos y luego podías traer objetos de esa página web al propio juego y estaba bastante guay pero lo quitaron ya hace bastante tiempo me parece que en Japón sigue estando o algo así o sigue existiendo porque si tú buscas por ejemplo tenían como un diseño de Pokémon propio Dios no le he dado otra vez Dios le he dado otra vez no ahí está si tú buscas por ejemplo ahora cualquier Pokémon de la séptima generación en plan yo que sé Mimikyu y pones Dream World al lado te sale el diseño de ese Pokémon en plan Dream World así que supongo que en Japón sí que sigue estando el rollo del Dream World pero pero es eso aquí ya lo quitaron hace ya bastante tiempo pues nada yo creo que me voy a ir a curar voy a levear bastante a los Pokémon fuera de cámara para el siguiente episodio así que nada más espero que os haya gustado un montón este episodio si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like porque os agradece un montón y ha ayudado muchísimo a ver entra entra podéis darle podéis dejar un comentario porque me encanta leeros y contestaros y podéis darle a la campanita para que no os perdáis ni un solo episodio así que nada más nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós ¡Gracias!